desde acá desde loa le queremos enviar muchas bendiciones a nuestra gente de san lorenzo muchas gracias por el apoyo sigan creyendo en este grupo que nosotros ahí vamos a trabajar por todos ustedes gracias gente de san lorenzo por el apoyo y nada seguimos trabajando para ustedes muchas gracias a mi gente de san lorenzo por el apoyo que nos están brindando y creo que lo estamos sintiendo en cada partido gracias a mi gente de san loro pues el lindo apoyo que dice mi gente cómo está antes de comenzar con el vídeo tenemos muchas novedades respecto al mundial también lo que están haciendo los jugadores de la tricolor en estos días y también qué te parecería bueno esto es con fuente de un diario que tres jugadores de la tricolor la prensa catalán lo quieren para el fc barcelona pero sin antes te invito a que me regales un super like que actives de aquí la campanita póngase en todas y sin más mis cracks comenzamos con el vídeo el toño captado en el mundial de catar antonio valencia presente en un palco bueno en una suite del estadio califa durante el encuentro contra holanda el medio y espien lo captó antonio valencia sentado en una de las suites del estadio califa alessandro del piero habló respecto de en el valencia mira lo que dijo el campeón con italia respecto a superman durante una entrevista el campeón del mundo con italia alessandro del piero comentó respecto a ecuador y en el valencia goleador del mundial de catar como vio ecuador del piero muy bien el ataque le gustó sí sí muy bien ese equipo muy experto que tiene jugadores brillantes también valencia está muy caliente no muy bien bueno bien un saludo un saludo para él un saludo para todos chau estuvieron en el desierto de doja varios ecuatorianos pues aprovecharon su día libre para visitar este lugar durante su día libre varios jugadores de la tricolor visitaron un desierto de doja donde entre los que vemos están pierde hincapié skycedo gonzalo plata y jackson poroso la prensa española habló respecto al bailecito de angelo preciado mira cómo reaccionaron estos periodistas el baile del ecuatoriano se ha hecho viral en todo el mundo donde la prensa española comentó respecto a esto que no llegan primeras pone el recorte homero simpson apareció en la hinchada japonesa el insólito momento con mira este personaje animado acá durante el encuentro contra alemania en la tribuna de japón a los hinchas se les vio con unas pancartas de homero simpson pero en la versión de detergente la cual salió en un capítulo se burló de sergio ramos y también de la goleada que le dio a costa rica un doblaje de polonia respecto al técnico de españa luis enrique habló respecto a estos temas durante un medio de televisión de polonia hicieron a un doble del técnico de españa luis enrique donde se burló de la convocatoria al mundial de sergio ramos y de la goleada 7 a 0 contra costa rica bienvenido a esta comunidad que estamos creando noches se me escucha bien son las 12 aquí en doja y 7 a costa rica como estoy hoy exacto como estás lucho desenfrenado era un chiste porque le metimos siete goles a costa rica lucho porque no has llevado a sergio ramos bueno lo que pasa es que sí que lo convoqué pero el muy idiota entendió que era para el mundial de catán el juego de mesa y el tío lleva creo que son dos semanas ya cambiando cartas de trigo y madera con unos frikis o sea que menudo el primer clasificado a octavos francia derrotó a dinamarca y se metió a siguiente ronda con doblete de kilian mbappé francia superó 2 a 1 a dinamarca en doja y clasificó a octavos de final de catar donde espera rivalidad el título logrado hace cuatro años atrás en rusia por otro lado australia venció 1 a 0 a túnez ante esto la tabla del grupo de quedó así primero francia con seis puntos más cuatro de gol diferencia segundo australia con tres menos dos tercero dinamarca con un punto menos uno y cuarto túnez con el mismo puntaje y diferencia de goles las lágrimas de robert lewandowski tras marcar su primer gol en un mundial el jugador del fc barcelona pues se le salieron las lágrimas los ojos del capitán polaco revelaron las emociones que liberó al terminar su sequía de copas del mundo el punta del fc barcelona ex jugador del bayern munich y borussia dormut aprovechó un error del defensa saudita para hacerse con la bola dentro del área y batir a placer al arquero poniendo en ese momento a los polacos 2 a 0 en el marcador a lo cual el polaco lloró y desató una emotiva celebración después de que el delantero polaco finalmente levantará la maldición contra arabia saudita reviven las esperanzas de clasificar a octavos de final con tantos de leonel messi y fernández argentina derrotó a méxico un zurdazo de leonel messi y un magistral derechazo de en son fernández que cambió el ritmo del partido con su ingreso permitieron argentina vencer a méxico 2 a 0 en el estadio luza y recuperar opciones de clasificar al cumplirse la segunda jornada de grupo c del mundial de catar 2022 ante esto la tabla quedó así primero polonia con cuatro puntos más dos de gol diferencia segundo argentina con tres puntos más uno tercero arabia saudita con tres puntos menos uno y cuarto méxico con un punto menos dos de gol diferencia la última fecha de la fase de grupo será este miércoles 30 de noviembre 2 pm en horario unificado donde argentina se enfrentará a polonia y arabia saudita contra méxico es el mejor del mundial en el valencia lidera la tabla de goleadores en el valencia delantero y capitán de la selección ecuatoriana de fútbol vive un gran momento siendo el actual goleador del mundial de catar con tres conquistas superman está brillando y liderando al equipo ecuatoriano quien ha sumado cuatro puntos al imponerse ante catar y empatar contra holanda además con este gol se ha convertido en el líder de la tabla de goleadores del mundial donde hasta el momento ha sumado tres tantos con ecuador en el segundo lugar tenemos a kilian mbappé de francia con tres tantos y con dos goles saca de inglaterra gapo de holanda torres de españa messi de argentina taremi dirán giro de francia y richarlison de brasil los cataríes apoyan a ecuador mira lo que se presenció en una de las paradas del metro en doha los cataríes en la estación del metro a la salida del estadio demostraron su simpatía con ecuador la tricolor ha conquistado corazones el famoso influencer español mister chip comentó respecto a ecuador y brasil que son los únicos que dan la cara en este mundial también habló respecto a en el valencia y su buen momento en la tabla de posiciones pues perdón en la tabla de goleadores durante una entrevista por el periodista josé los sánchez el famoso influencer comentó que ecuador y brasil son las únicas selecciones de toda américa en dar la talla en el mundial además que habló del buen momento que está atravesando en el valencia pues hasta el momento hasta el momento es junto con brasil el único equipo del continente americano que nada un poco la talla porque la verdad que ni méxico ni costa rica en eeuu ni canadá ni argentina ni uruguay pues han podido ganar su primer partido lo han hecho ecuador y brasil y además los dos jugando bastante bien está un nivel fantástico ha marcado tengo un dato preparado por si sigue marcando por si sigue marcando hoy los últimos cinco goles de enero valencia los últimos cinco goles del ecuador en la copa del mundo los ha marcado en el valencia uno más con uno más tenemos un récord porque nadie nadie ha marcado el récord de goles consecutivos de un país son seis de por parte de un jugador pues lo tienen tres jugadores lo tiene eusebio lo tiene paolo rossi que también marcó seis goles consecutivos lo tiene olex salenco que marcó seis goles consecutivos de rusia a ver si en el llega y incluso llega a 7 que salvo a donde no ha llegado nadie el hermano de moisés caicedo se declaró campeón en bueno en un futbolito que se jugó en doja otra vez los nuestros bueno ecuador salió campeón tras ganarle a argentina se acaba de jugar un mundialito en doja ecuador eliminó a portugal y croacia y se declaró campeón ante argentina en la final en el equipo de la tricolor jugó el hermano de moisés caicedo ante esto las buenas energías existen confirma sentirse bien para el encuentro contra senegal en el valencia comentó cómo va su lesión de la rodilla el delantero en el valencia goleador de la selección ecuatoriana y del mundial de catar 2022 con tres conquistas aseguró sentirse bien y mejorando de la molestia presentada en la rodilla derecha que lo obligó a dejar el campo de juego en la final ante holanda si vamos a hacer nosotros vamos a salir a ganar como todos los partidos según el dato de mí según el dato de mí según el dato de mí sólo hay cuatro jugadores que han convertido seis goles consecutivos en mundiales y si hace el séptimo si hace el séptimo será el único si hace el séptimo será el único la rodilla está bien espera clasificar a octavos de final lo que dijo pero es tu opinión respecto al encuentro contra senegal el ecuatoriano comentó respecto al gol que el bar le anuló además del compromiso contra senegal donde comentó estar mentalizados para ese día si se podría decir así matemáticamente sí pero bueno estamos mentalizados en querer sumar en querer ganar que es lo importante la ambición del equipo y trataremos de prepararnos para el partido a seguir ensayando ustedes nos soñamos y seguimos luchando su objetivo ganarle a senegal pese a que le dijeron que con un empate basta jackson por oso dijo que no y que él bueno que toda la plantilla quiere ganarle a senegal pese a que un periodista español manifestó que sólo un empate ante senegal les dará la clasificación a octavos de final jackson por oso comentó que no piensan en empatar sino en ganarle además que invitó a todos los ecuatorianos a soñar el empate lo clasifica o sea ya tienen dos resultados en el último juego contra senegal el ganar y empatar ya lo mete en octavo de final si la verdad sabemos que con un empate podemos estar adentro pero creo que cada uno de nosotros no está pensando en eso creo que cada uno de nosotros está pensando en ganar el partido porque creo que para eso estamos jackson funcionó la línea de tres te sentiste cómodo en ese esquema si la verdad es algo que vengo jugando en mi club la verdad me sentí tranquilo porque es algo que estoy acostumbrado y esta selección invita a soñar se puede llegar lejos en el mundial sí sí esta selección invita a todo a soñar la prensa catalana quiere a moisés caicedo pierre hincapié y jender valencia en el fc barcelona los tres jugadores de la tricolor son las revelaciones del mundial la prensa catalana considera a tres de los baluartes de la tricolor entre las revelaciones de catar 2022 y los sugiere como opciones de fichaje para el diario catalán sport hay un trío de futbolistas de ecuador que el fc barcelona no debe sacar de su radar y los menciona junto a otros 14 elementos de otros combinados como las gangas del mundial que podrían interesar al barça y si la edad es vista como obstáculo para una eventual incorporación de valencia al fc barcelona recordar que ese club fichó al polaco roberle wandowski presentado en agosto anterior quien tiene 34 años en el caso de pierre hincapié el zaguero central es el más joven de las gangas que sport sugiere al fc barcelona tener en la mira el tricolor tiene 20 años apenas el próximo 9 de enero cumplirá 21 el tercer ecuatoriano de la lista de sport es el segundo más joven de los 17 considerados como revelaciones por este medio catalán se trata del medio centro moisés caicedo de 21 años quien es el mejor ecuatoriano en da la talla en este mundial bueno mi gente ha sido todo por el día de hoy no olvides suscribirte al canal aquí activar la campanita poner en todas regalarme un super like nos vemos mi gente en un próximo vídeo y también comentarme bueno en el valencia es como que muy complicado pero lo hicieron comparación con roberle wandowski pues nada estaría descartado pero lo que sí puede pasar es que pierre hincapié y muy si es que hay cedo si es que hace un buen mundial bueno si es que siguen haciendo muy si es que se lo está rompiendo en estos dos partidos tengo por seguro tengo por seguro que no será nada sorpresivo que digan que el ecuatoriano es del interés del barça nos vemos mis cracks chavitos